Música Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Hoy tiene amigos, nos hagan 30 segundos para escoger los sueltes que más nos gustan Tomen nota para Santa Y hoy, en este reto me va a acompañar mi primo Luis Armando Hola ¿Se acuerdan de él? Estaba en otros videos con él como el volcán apestoso Bueno, vengan, vamos a la tienda Armando, tenemos 30 segundos para agarrar lo que queramos de la tienda Hace 4 minutos para ver quién empieza Ok ¿Otro? ¿Tú vas en 3, 2, 1? ¡Suscríbete! 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 Miren desarmando lo que encontré Encontré esta caja de luz Donde puedes escribir cosas Esta maquinita de coser Este kit para hacer uñas Y Y esto sirve para hacer pulseras Luis Armando ahora te toca Citar comiendo picaras muy rápido Porque el tiempo pasa de volada A ver piezas en 3 2, 1 ¡Qué culo que agarraste! Y tienes buffets para todos tus amigos Me encontraron todas tus cosas ¿Me puedes decir cómo funciona la metralleta? ¡Qué metralleta! Vamos a ver qué otros juguetes fantásticos encontramos Wow, viste que cool este micrófono Sí, a mí me gusta más los orífones Ven, vamos a ver qué más encontramos en la tienda Miren este kit de distroller Luis Armando, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta este A mí me gusta más la de carros de pistas También hay muchas más pistas Como la de track car, metal racing car Y la de car Y la de gravity tracks Uno de mis primos tiene en esta Y además está súper cool Porque no se salen los carros Y también hay muchos drones Y juguetes como Rockwell, pues Igual como la pelota esta Que se abre cuando la tiras en el aire Y cae en el suelo ¡Qué cool! Porque si te llega a caer el disco En el techo Se te infla y se te cae También hay una pelota del aire Que des... Que des... Que flota Que flota! ¡Qué des... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Ah! 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 El aire con tus manos Así ¡Ah! ¡Ahh! ¡Oh mía! ¡Qué adorable es para mi hermana! ¡Yo sé lo que le va a encantar! Estos son las cosas que puedes brincar Puedo ver las carreras OK ¡Ah! 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 Pues me ganaste, pero ¿qué más podemos hacer? Miren lo que encontré, es una rola, ¿cómo planeas? ¡Wow! ¡A ver por acá! Amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Armando, me divertí muchísimo contigo y por cierto, pónganle nota en la carta de Santa que lo que más le gustó lo vieron en tienda, amigo. Ya igual me divertí mucho con ella, tal vez así y ella también podemos hacer otro video como este. ¡Ok! ¡Adiós! ¡Suscríbete y like! ¡Suscríbete y like! ¡Suscríbete y like! ¡Suscríbete y like!